de capacitación de los cocodes y comunes del municipio de Patsum. Aquí dice, de su despacho, ya que está aquí nuestro señor coordinador, pues, para que él lo escuche, dice aquí, los abajos firmantes, miembros del cocode y comunes de este municipio de Patsum, le desea éxitos en su administración municipal y así mismo le agradece por los talleres de capacitaciones sobre la ley de los consejos de desarrollo urbano y rural, impartido en las fechas 14 y 28 de agosto del año en curso. Más sin embargo, creemos que esto solo será un conocimiento más si no se lleva a la práctica, por lo que debe tener un seguimiento sistemático y apoyo económico municipal para lograr el fortalecimiento de la administración municipal en una democracia real. Por tal razón, proponemos como un derecho de petición un plan de capacitación, de reflexión y acción. Una vez por mes, a comunes, cocodes y sus comisiones con la participación de la municipalidad para ir construyendo juntos el fortalecimiento del poder local y el desarrollo de nuestras comunidades y el cumplimiento de las leyes. Entonces, aquí hago entrever, pues, de que no son intereses personales, como ya se mencionó un poquito aquí, el señor aquí también dijo que no se puso en consenso, pero como no hemos tenido ni una reunión así que todos estuvieron, por eso elaboramos este documento para que lo lea, pues, y que se den cuenta que no son cosas que a nosotros nos afecten, ¿verdad?, sino que son cosas. Incluso aquí solo quiero leerlas a algo de lo que estamos proponiendo. Por ejemplo, aquí dice uno de los temas, hechos históricos y políticos y sociales en Guatemala, en la Constitución de la República. ¿Cuál es el espíritu de la ley de centralización? Eso lo desconocemos y eso lo debemos de saber. Otra cosa dice aquí, ¿qué es la autonomía municipal? Partidos o clubes políticos en Guatemala. Hay otras cosas ahí, ¿verdad?, pero eso es lo que nosotros, pues, consideramos que es bueno que nos imparte para que no seamos, para que no ignoremos, ¿verdad?, porque todas las cosas, muchas veces que hacemos y muchas cosas, pero no desconocemos. Y como todos los que estamos aquí, yo lo digo con mucha, lo digo que aquí estamos por hacer, para hacer y no por estar.